¡Gracias! 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 Y de huequita con aro, de eso no le digo nada. Y de huequita con aro, de eso no le digo nada. Y en la que me gusta compadre, lo hago en un vino de casa. Y me dicen que es mala costumbre, y yo digo que a mí me encanta. Dicen que es una mala costumbre, y yo digo que a mí me encanta. Ya me voy para cuyo, me doy saber que el amor es. Y de huequita con aro, de eso no le digo nada. Y de huequita con aro, de eso no le digo nada. Y de huequita con aro, de eso no le digo nada. ¡Sí, señores! ¡Sí, señores!